Buenos días a usted en casita, comenzamos con nuestra primera edición de Noticias Telemundo, un nuevo día. Y lo hacemos con estas imágenes de la florida donde la tormenta tropical ETA toca tierra de nuevo y por segunda vez en apenas días. En una inusual trayectoria para un fenómeno de este tipo, la depresión entró esta vez por la costa del Golfo y se espera que cruce la península en dirección al Atlántico. Miles de residentes se quedaron sin servicio eléctrico y las autoridades extendieron la declaración de emergencia, ampliándola a varios condados más. La tormenta ETA golpeó anteriormente Centroamérica y el Caribe. Más adelante, información detallada. Estados Unidos vuelve a romper su récord de casos diarios de COVID-19 al registrar el miércoles más de 144.300. La cifra sobrepasa con creces la marca previa del martes cuando se reportaron más de 139.000 contagios. Ya van ocho días consecutivos en los que se superan los 100.000 casos. A este ritmo, los expertos anticipan que llegaremos a los 20 millones de infectados para Navidad, más o menos el doble. Y en el condado El Paso, Texas, las morgues están a su capacidad máxima tras el repunte del coronavirus. Las seis morgues móviles que existen en el condado están parcialmente llenas, por lo que la ciudad pidió otros cuatro camiones. El miércoles se reportaron otras 14 muertes y 863 contagios. Y seguimos en Texas, donde el aumento en las hospitalizaciones ha llevado a las autoridades a instalar hospitales móviles. Hoy quedará disponible el segundo de este tipo en la ciudad de Lubbock, tras ser inaugurado ayer uno similar. Las autoridades dijeron que de esta forma podrán responder a las necesidades de esa comunidad y también de la región. Sin embargo, trabajadores sanitarios que están en primera línea de combate sienten el desgaste y las bajas que la pandemia ha causado en sus filas. Hemos perdido cinco doctores, más de 20 enfermeras y un número que no puedo ni contar de paramédicos y otras personas aliadas a la salud. Es bastante fatigante. Texas es el primer estado en superar un millón de contagios y se hace cerca a los 20 mil fallecidos. Y a Texas le sigue los pasos California. El estado dorado está a punto de alcanzar el millón de contagios. El miércoles, en medio del aumento continuo de las infecciones por COVID, California sobrepasó el total de 993 mil contagios. Durante la semana pasada se han registrado un promedio de más de 6 mil nuevos casos diarios, mientras las hospitalizaciones han aumentado a nivel estatal y en particular en Los Ángeles. En cuanto a la propagación del COVID-19, las universidades siguen siendo uno de los lugares propicios para los contagios masivos. El más reciente se dio en la Universidad de Connecticut, donde cinco residencias estudiantiles fueron puestas en cuarentena debido a un brote. La medida afectará a más de 500 estudiantes y se decretó luego de conocerse el martes que 11 alumnos contrajeron la enfermedad en las instalaciones de dicho centro. La cifra es el número más alto para un solo día allí. En el plano político, el presidente Trump sigue atrincherado en su posición de no aceptar que en enero deberá dejar la Casa Blanca y entregar la presidencia a Joe Biden. Su reclamación ante la justicia sobre el presunto fraude electoral continúa. Adelante, nos comunicamos con la capital del país. Allí está Javier Vega siguiendo este proceso. Javier, buenos días. Tal parece que el presidente no tiene planes de facilitar la transición de mando. Cuéntanos. Sí, Nicole, buenos días. Pues dentro de la Casa Blanca, asesores creen que el presidente no aceptará el resultado de las elecciones, incluso si se certifican los resultados en estados clave. Eso mientras del lado del equipo del presidente electo Joe Biden, pues se pone en marcha la estrategia para darle la vuelta al bloqueo y facilitar la transición. Entre la lluvia y sin mascarilla, el presidente reapareció acompañado de la primera dama en el Día de los Veteranos en el cementerio de Arlington. Como lo dijo el día de la elección, perder nunca es fácil y menos para él. Por eso está empeñado en complicar una transición que parece inevitable. No iba a aceptar un resultado adverso ni iba tampoco a tener una transición. Sin dejar que la actitud de Trump le obstruye el paso, Biden y su esposa también rindieron homenaje a los veteranos, aunque ellos sí llevaban mascarilla. El presidente electo sigue adelante con su equipo de transición y ya anunció a Cecilia Muñoz, la latina de más alto rango en la administración Obama. En tanto, la portada del New York Times ofreció un titular claro, oficiales electorales a lo largo del país no encuentran fraude. La afirmación la hacen basados en decenas de entrevistas con secretarios de Estado de ambos partidos. Las pruebas que hemos presentado y los pleitos se decidirán en las cortes de Estados Unidos, no por la prensa. Seguido de una victoria en Alaska, el presidente Trump ya logró también un reconteo a mano en Georgia, donde Biden lidera por 14 mil votos. El demócrata podría darse el lujo de perder y aún así jurar como el presidente número 46. Está muy bien que un Estado decida bajo sus leyes, bajo sus protocolos, hacer un reconteo, pero a fin de cuentas la decisión del pueblo se va a volver a certificar. Trump se apoya en sus más leales para colocarlos al frente del Pentágono en medio de la transición. Es preocupante que pueda ser lo mismo en departamentos de inteligencia o salud u otros, pero en realidad el impacto que va a tener esto, ese legado de Trump queda muy mal. Por cierto que el presidente electo Biden ya nombró también a Ron Klein, quien será el jefe de gabinete de la Casa Blanca. Este ayudante de años de Biden es uno de los 12 nombramientos, una docena de nombramientos que se esperan de aquí a la próxima semana. Nicole, el reporte desde Washington. Javier Vega, muchas gracias. Y entre los acostumbrados homenajes a los veteranos de guerra al conmemorar su día, no faltó el Empire State. La patriótica combinación de los colores rojo, blanco y azul iluminó la cúpula del emblemático rascacielos neoyorquino. De esta tradicional manera rindió tributo a los militares estadounidenses que sirvieron al país y ello en un año en que el edificio realizó varios homenajes inusuales a causa de la pandemia. Qué bonito.